¡Wow! ¡Casi! ¿Qué hubo? ¿Qué tal están? ¡Yo soy Train Handle! ¡Sean bienvenidos! Obviamente ¿Qué color está? A lo que viene siendo Nuevamente el tal Des-o-verseria Que literalmente estaba probando Cómo funcionaba eso de los Airelizadores Y tienes que presionar el espacio Aunque solamente Por lo que viste no funciona En los campos de batalla Es una pena, en fin Ahora denme los minutos Porque tengo que repetir los mismos tutoriales que hice antes Así que los veo en un rato Un voz de los duros Árbol de Halloween, obviamente Toca el tutorial Le da el 2 Porque... Hazme un árbol Árbol de Halloween, please Lo que sea Espera, el árbol se acaba de Enterrar en la tienda Si Si Au 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 Espera, me acaba de matar Diga Dígame que puedo cambiar Porque si no nos va a matar No puedo creerlo No puedo creerlo O sea... Termino el tutorial Termino el tutorial Y me está matando Termino matando un bicho Para tirarme un especial No puedo creerlo Pero como veo la cosa Yo falta no puedo hacer nada Porque... El tutorial Literalmente Me dejó vendido A que me pegaron ese poderoso ataque ¡Más de esto! ¡Un saludo! ¡Gracias! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Gracias! ¡Eso no me lo esperé! El menú del inventario Ah, ¿qué tenemos aquí? De objetos tenemos... Disparadones here Objeto creado por los mermis que te permiten utilizar ciertas habilidades Vestidura de demoníaca Este es un objeto que te puedes llevar en batalla Te puede incrementar el mayor grado de dagas El Glacial Prodigio Objeto que puede subirte el alte El ataque físico La defensa física El alte de defensa La concentración y la vida Acrobata vestimenta Compasi Lo típico objeto que tenemos en todas las telas La Apple Gel, la Pigeon Gel, la Panacea y la Light Butter Aquí tenemos la que tenemos siempre Vamos a hacer escape Con Light Z Vamos a utilizarnos Ok, no podemos usar fuera de combate el Feet Save A ver Estos son todos los ataques que tiene Aizen Fatal, Berndi, Tempon, Mirales, Clean Path, Winter Trade, Koengyi, Airtruster, Stuneless, Rumble Wow, esto es como Espera, hay que sentir su reacción Este es un ataque de luz bastante bueno Y el Cozal Hill Rumble El que me acaban de hacer Wow Parece la altura de Ground Dasher Y el Cozal Hill Rumble Tiene agua Spline Float Malt Explos Esa es Explosión Hone, Healer Circle Y Fighter Mine Díganme que tengo Que tengo Que el Cozal Hill Rumble Perseguir consume mucho En fin Regresar Tendría que conformarme yo mismo como utilizar un Apple Gear en mi mismo para curarme De igual forma la necesito Este es el equipamiento El Beto tiene la hoja sanguinaria El Ambilox Ahí se tienen los guantes Magira tiene el Garland Doll Eleonora tiene la lanza de mana Procuró Tiene las de las extranjeras La isopto Tiene papeles LOL A ver Aquí puedo asignarle el líder Presionando la tecla R Y La farmacia En espacio Anda amiga Con que esas tenemos Para hacerlo un poco más balanceado Perfecto Esto me puede servir mejor Ah, es el espacio que se puede utilizar en toda esa De momento no puedo enfrentarme a esos bichos Mientras estén esos tutoriales de por medio del día Y si me tengo que comer otro Geo Rumble Ni de coño me voy a hacer Mucha gracia Sensei Aunque genial Genial Esta tabla es voladora Deme un minuto Para Para Saltarme Otro lindo tutorial Ok Ok, ahora se puede Cream some frat ¡Vamos Finance! Tiene la Baja Tiene la Fu Tiene la Tiene la Trin wow ouch yep oh 抑えられない ¡Auch! Me pegó ¡Bombbreaker! Fue un poco más rápido, perfecto, ok, ok, la tabla sirve bastante bien, obviamente claro está, y gracias a esta batalla ya pude aprender un poquito más de cómo funciona el estilo de pelea de aquí, como no hay tutoriales, significa que el estilo de pelea de aquí es el estilo de pelea de aquí y ya está, mira, 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 mira mira ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, viejo amigo? ¿Qué pasó? No te haces ahora tan gallito Ahí se enseñó el crédito Ya veo, hasta los equipamientos suben de nivel Ahora hay que ir rumbo hacia abajo Otra vez, otra vez Amigo Pero si paso por encima de ti Ya me dará muy igual Sigamos avanzando Como ya no hay tutoriales Directamente Entonces ya cuando Me tira el combate Ya no va a afectar demasiado Pero Me inquieta ese punto rojo Que está Marcándome en el mapa Hay un boss chungo ahí Vamos a averiguarlo Ahora estoy sonando como melodías Pero Cuántas referencias yo he hecho Que no sean Literalmente Pues Bingo Tenemos a Un jefe de los Toshios Adelante No te preocupes, viejo amigo Ya Voy a Voy a ¿La verdad? La verdad... ...repecha Yo puedo atacar Wow, la hice esta Ya queda poca vida No hay voz Tendiendo que ese es lo que diga Queremos poder descargar Tendiendo que ese es lo que más me da Tendiendo que ese es lo que nos hacen Tal vez más O risk, es necesario desarrollar No. ミンテオンならとても大当りです。 ミンテオンが出ている! 右側の前に幅と幅が最悪! ミンテオンが取り上げた後、コンスタードアップが残りの3倍! どうぞ! バッグ! 右側は2倍の負荷に切っている! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! Por el estilo de lo que yo me imagino que no puedo... ...y al menos puede hacer un... ...y murió... Si que fuera... si que era duro... ...y al menos... ...y al menos... ...a gran valor... ...y al menos... ...y al menos... ...y al menos... ¿Y qué es lo que hay que hacer para hacer un Mr. Are la pregunta? ¡Suscríbete al canal! 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 No sé cómo se utilizan los misterios Ah, y esta que llevó El día de que tú estabas aquí Pero bueno señores Con esto ya hemos... Y estoy en bizcocha esta mañana a las 8 Y con esto ya... Dicho ya hemos terminado Por así decirlo La segunda parte de este video de... Tales Sub... Verseria En esta... Para nuestra próxima parte Intentaremos terminar respectivamente La misión que nos toca Acá y... De lleno ir al escenario de playa Oh! Rokuro está bebiendo sake Eso sí no me lo esperaba Eh... Pero... Es un mal lugar Rokuro Pero no puedes ponerte a beber... En mitad... De los bichos... Respectivamente... Los bichos no te van a dejar... Beber tranquilo... Pero... En fin... Dicho esto... Podemos dejar este video por aquí... Yo me despido... Yo soy Ryan Handel... Y... Chau chau...